¿Qué onda? ¿Cómo están? Un placer tenerlos aquí nuevamente En un video anterior, amigos, les dije que... Ah, es el juego En un video anterior les dije que me dejaran en los comentarios de que les gustaría que fuera el próximo video Estoy hablando del video de un tsunami que hice hace poquito Por aquí va a estar apareciendo la miniatura por si no han ido a ver Igual el link aquí en la descripción para que vayan a verlo directamente en sí, amigos Me dijeron, oye, Edgar, ¿qué pasaría si de pronto cae meteoritos? Y yo dije, no, no juegues, no juegues, va a estar increíble Y antes de comenzar quiero que todos dejen un gran like Que se suscriban en este momento si son nuevos en el canal Para que no se pierdan absolutamente ningún video Y si tienen una idea más loca de algo que les gustaría que pasara en GTA V Díganmelo aquí en los comentarios, estaría bastante cool su opinión Ya saben que siempre me interesa bastante Así que los espero mientras dejan ese grandioso like y un comentario aquí abajito Listo, ya dejaste tu like, te suscribiste si eres nuevo Perfecto, perfecto Y si ya estás suscrito, muchas, muchas gracias Y amigos, estoy aquí porque están cayendo meteoritos Solamente que no veo ninguno El tsunami todavía sigue en la ciudad No sé cuánto vaya a durar Así que esto se puede poner muy, muy, muy épico Miren amigos, ya está un poco raro la marea Vean eso por ahí atrás No manches La ola La ola, la ola amigos Oh Los meteoritos Estoy llorando Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene No Oh, no manches Lo bueno es que traigo un super No manches Una super camioneta que me encontré por ahí Ay, wey Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Cómo voy a salir de aquí? Madre mía, Willy Madre mía Ay Vamos, vamos, vamos Ay Corre, corre, corre Tengo que ir a lo más alto Tengo que ir a lo más alto Tengo que salir de aquí, amigos Tengo que salir No, no era, no era por aquí Es por aquí, por aquí Corre, corre, corre Vamos Vamos, vamos, vamos Al ritmo de la ola Ay, wey Vean los ultra, mega, gigante, meteoritos, amigos Voy al ritmo de la ola Me meto por aquí con mi Ford Raptor Versión GTA V No manches What? No Vean eso, amigos Vean eso Espero no me vaya a quedar ni un meteorito encima Pero vean Qué es lo que pasa Cuando se combina Un meteorito Bueno Lluvia de meteoritos No manches Eso es un tornado Está haciendo el fin del mundo En GTA V Un tornado Ya hay alerta Se escucha Lo estoy escuchando Aparte Está lloviendo Meteoritos Está escapando la gente, amigos Está escapando la gente En aviones No juegues, brother No, y ni siquiera se mueven No manches Vean cómo crece El agua, amigos Cómo el tsunami Ha levantado las olas Cómo siguen No manches Vámonos, 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 vámonos Traigo esta camionetita Una Ford Raptor Versión GTA V Modificada Al tiro Para que ande bien O sea, para que ande Jalando bien En este tipo de Situaciones Casi Del fin del mundo En GTA V Sería bastante genial Que te dejes estudiar Te lo agradecería bastante ¿Qué está pasando? Un ratero Un ratero En medio de un Fin del mundo Casi, casi Vamos Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Ok ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No manches A ver si no lo aplasto Un meteorito A ver No manches Vean esas piedras ¡No! ¡Corre! No manches Sobrevivientes Sobrevivientes Me acabo de salvar De dos piedras Gigantísimas Ay, no manches Me está salvando el agua Me está salvando El agua, amigos ¿Dónde quedó el sujeto? Ok La alarma sigue sonando Amigos Que feo se escucha O sea Hasta me da miedo Lo siento Aquí cerca Imagínense esto En la vida real No sé cómo sucedería Sería una tremenda Tremenda locura Hermanos Ok Voy a subir por aquí Para no irme hasta allá Para ver Qué está pasando Espero que se calme Un poco, amigos Espero que se vaya Calmando un poco esto De lluvia Meteoritos Con tornado Y todo La alarma No deja de sonar Ok Veo por la parte De allá atrás Aviones militares Se alcanzan a ver Hasta allá Hasta allá Hasta el fondo Hay un Oh No manches Tornado 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 Creo que no se logra Por el tsunami Amigos Y aparte Los meteoritos No manches Tienen literalmente Fuego Es una locura Es una locura Pero yo recomiendo 100% Esta camioneta Que no le pasa Absolutamente nada Es la poderosa Amigos Es la poderosa Ahí va Ahí va Excelente Justamente Así la quería No manches El tsunami Amigos Vean Allá están tratando De escapar O evacuando La zona Quiero que Presten atención Como está Esto Me voy a bajar De mi camioneta Espero no De ser una mala idea Me voy a subir aquí Y vean Esto O sea Literalmente El tsunami Se ha comido Toda la ciudad Toda la costa Toda la orilla Amigos No manches Eso si es una Locura Esperemos que calme Que calme esto Tengo que huir de aquí A una zona Donde No estén cayendo Meteoritos Debido a que Podemos Correr bastante peligro Por aquí Ahí se está formando Un tornado Amigos Y lo malo Es que los meteoritos Tienen fuego Entonces se podría crear Un tornado De fuego Y eso sería Mucho más Peligroso Aún Vean Meteoritos gigantes Meteoritos pequeños Absolutamente De todo No Tengo que huir de aquí Me voy a resguardar En un tipo No sé Vivienda Casa Algo por el estilo Tengo que llegar A algún lugar Amigos Debido a que esto Creo Creo Que se va a poner Todavía Más feo Así es Entonces hay que ponernos Listos Inteligentes Ok La ciudad La ciudad Es un desastre La ciudad Es un desastre Creo que por aquí Había una casita Voy a intentar Llegar por ahí En lo que Se calma esto Y ya salir Así que Vamos a aventarnos Miren amigos Allí anda Un jet Militar Oh No Me asusté No Ya no sirve La camioneta No puedo creerlo No puedo creerlo Todo por ir viendo Ezequiet Hermanos Cracks Máquinas Fieras No manches Aquí acaba de caer Un mega Meteorito Oh Corre 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 No Ya me aplastó El meteorito Ya valió Siguen cayendo Siguen cayendo Meteoritos Miren ese Como está Con fuego No manches No manches Oh Corre Ay Vamos 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 No manches Amigos Ese Si Estaba Gigantesco Gigantesco Creo que Hay que tener Más cuidado Con Ay Ay Ocupo un carro Una persona Que haya dejado Su carro Por aquí O al menos Llegar A una casa Para resguardarme Si tu quieres La segunda parte De meteoritos Deja un gran like Tenemos que llegar A más de Diez mil Veinte mil Treinta mil Likes En este video Para traer Más de meteoritos Investigando Más Por qué Está pasando Esto O tal vez Simplemente Subir Al cielo A ver Que está Pasando Allá Arriba Ya llegué A una casa Voy a intentar Meterme Por aquí Tornado Otra vez Otra vez Se está formando El tornado Vamos a Ocultarnos Un tiempo En esta Bonita casa Bonita casa Casi Casi Vean Esta magnitud No juegues Eso si es una Locura Amigos Eso es una Locura Allá se ve El tsunami Vamos a pasar Yo digo que la noche Aquí Ocultos Bastante tranquilo Esto si es un desastre Vean La base militar Amigos Está Llena De agua Si tú quieres Que traiga Investigando El área 50 Bueno Perdón Perdón Si quieres Que traiga Un video Investigando La base Militar Para ver Como quedó Después del tsunami Déjamelo Ahí en los comentarios Y yo traigo El video Pero tiene que ser Muy apoyado Este video Obviamente Vamos a esperar Que pasen las horas Para que a ver Si se calma Esta lluvia De meteoritos Y los tornados Igual Amigos Ya se calmo Todo Ya se calmo Todo Bueno Más o menos Porque La verdad Quiero que vean La base Militar Como está llena De agua Amigos Esto es una locura Ya no están Lluviendo meteoritos Vean el cielo Que cambio Tan radical Hay hasta sol Vean Fuertísimo El sol Es una locura Es una tremenda Locura Me encantaría Ir a visitar Allá Pero todo Depende de ustedes También me falta Investigar El océano Vean Ese es un jet Privado Creo que es un jet Presidencial O algo así Vean como va Volando amigos Lluvia de meteoritos O sea Nadie lo predijo Nadie sabía Que iba a suceder En cualquier momento Puede regresar Amigos Y puede ser Aún más letal Para nosotros Entonces tenemos Que estar muy atentos A cualquier cosa Voy a quedarme Creo que aquí Porque la lluvia De meteoritos La verdad Vean Hasta dejaron Esta cosa Que es para Limpiar la alberca Y que salieron Corriendo De la lluvia De meteoritos El tsunami No manches Amigos Si es una locura Vean Las olas Como esta Como esta Literalmente Todo lleno De agua Me impresiona La base militar Pero Apoyen Muchisimo Este video Y yo les traigo Investigando Que paso Después del tsunami Y investigando La base militar Después De el tsunami Con lluvia De meteoritos Tal vez puede Que este todo Destruido Amigos Puede que ya no exista La base Militar Que tal Que ya no hay Ningún plantel Ya no hay nada Todo se destruyo Por los meteoritos Aunque Veo las casas Un poco normales Al parecer No paso Nada Ante los meteoritos Amigos Miren Ahorita me acabo de venir Tardé miles de años En llegar hasta acá Pero Ustedes tienen que ver esto Vean El nivel Del agua Que hay Osea Vean Alla esta el lago Toda la ciudad Esta inundada El tsunami Sigue subiendo Osea Las olas Siguen subiendo El agua Literalmente Esta subiendo El dia que se vaya El tsunami Quiero ver Hasta donde Era realmente El agua Mostrárselos Con fotos Para que vean Que es lo que esta pasando Se avienta una de esas No 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 Corre Corre Ay wey Vamonos Ok Ahora si Vamos a ver Si hace algún tipo De hueco En el agua Nah Nada No hace nada Bueno sigamos Sigamos Amigos Empezo a llover No 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 Oh De lo que me salve Tremendo Meteorito Tremendo meteorito Alerta de tornado Otra vez Vean como crecio El nivel Del agua No manches No manches No manches No manches Ay 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 Madre mia No juegues Vean amigos Como ha subido El nivel Del agua Cuando Están cayendo Meteoritos Lluvia de meteoritos Lluvia Literalmente De meteoritos Esto es Muy peligroso Ahí va el tren Corre Corre A ver Voy a ver si me puedo subir No va super rápido Vean Casi ni se detiene Amigos Me voy a ocultar Aquí Aquí no me va a caer Absolutamente nada Ahí va el tren Amigos No lo agarre Vean El agua Esta muy 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 Alto El nivel Amigos Esta impresionante En fin amigos Hasta aquí voy a dejar Esta investigación De Que pasaría Si Caen Meteoritos En GTA V Me gusto mucho Estas investigaciones Asi que si ustedes Quieren que traiga Una segunda parte De que Sigue pasando Con la lluvia De meteoritos Donde esta subiendo El agua Literalmente Con esta locura Osea Vean Es una locura Lo que esta subiendo El agua Asi que Si les interesa Dejen un pulgar arriba Suscribanse en este momento Si no están suscritos Si ya están suscritos Muchas gracias De verdad Se los agradezco De corazón Asi amigos Me despido Revienten ese boton de likes Porque yo si quiero traer Esa segunda parte Y ahora si Me despido Y nos vemos Hasta la proxima Adios Subtitulado por Jnkoil